Te marchaste general, algún día te alcanzaré, tu nombre natividad, siempre lo recordaré, el Dios. ¡Gracias! Te marchaste general, algún día te alcanzaré, tu nombre natividad, siempre lo recordaré. Te marchaste general, algún día te alcanzaré, tu nombre natividad, siempre lo recordaré. Te marchaste general, algún día te alcanzaré, tu nombre natividad, siempre lo recordaré. Te marchaste general, algún día te alcanzaré, tu nombre natividad, siempre lo recordaré. San Francisco del Rico, un pueblo de tierra natal, nuestras grandes tradiciones, no se dicen olvidarán. San Francisco del Rico, un pueblo de tierra natal, nuestras grandes tradiciones, no se dicen olvidar. Te marchaste general, algún día te alcanzaré, tu nombre natividad, siempre lo recordaré. Te marchaste general, algún día te alcanzaré, tu nombre natividad, siempre lo recordaré. Te marchaste general, aún se dicen olvidar. Te marchaste general, algún día te alcanzaré, tu nombre natividad, siempre lo recordaré. Te marchaste general, algún día te alcanzaré, tu nombre natividad, siempre lo recordaré. ¡Gracias! 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 Siempre lo recordaré, te marchaste general, algún día te alcanzaré, tu nombre natividad, siempre lo recordaré. Te marchaste general, algún día te alcanzaré, tu nombre natividad, siempre lo recordaré. Te marchaste general, algún día te alcanzaré, tu nombre natividad, siempre lo recordaré, el Dios. Te marchaste general, algún día te alcanzaré, tu nombre natividad, siempre lo recordaré. Te marchaste general, algún día te alcanzaré, tu nombre natividad, siempre lo recordaré. ¡Yup!